Dilo pana, dame clave y mazacote que esto es pa' que te limpies, pa' que te quites la pava, así que dímelo Manolo. Si tú sientes que el camino de repente se trancó, que tu suerte está cambiando sin ninguna explicación, yo te tengo la respuesta, solo sigue mi prego, y en el coro encontrarás la solución, para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suelo y maná. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suelo y maná. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suelo y maná. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suelo y maná. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suelo y maná. Para hacerse una limpieza hay que sacar el pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suelo y maná. Si tienes problemas, límpiate, límpiate, saca tu pañuelo, movimiento de cadera y siácara, sacúdelo pa'l suelo y maná. Sacúdelo pa'l suelo y maná. Bueno, a sacar su pañuelo, movimiento de cadera Y todos a decir el coro que dice así Secara, 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 secara ¿Cómo? Secara, 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 secara Manos pa' arriba, limpiase todo el mundo Secara, 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 secara Echa la pava pa' allá, pa' allá Secara, secara, secara Aquí la pana contigo la suerte siempre estará Secara, 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 secara Y con esa hierba se casará usted Venga soy yo, que vaya, me casé Con la nena más linda del sol, ya tú a ver Más manos para arriba, ¿qué? ¡Prepárate! Porque llegó ¡Vin, vin, vin, valora! Porque te lo dije ¡Vin, vin, vin, valora! Para hacerse una limpieza Hay que sacar el pañuelo Movimiento de cadera hacia cara Sacúdelo pa'l suelo y manda 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 Sacúdelo pa'l suelo y manda